Muchas gracias, Nazaret. Oye, sin pepitas las coge la gente. ¿A ti te gusta lo de pelarlas y todo eso? Sin piel, sin pepitas, sin nada. Una vez ya que van sin pepitas, encantado de la vida. Quería recordar... ¡Ay, que cántalo, por favor! Tenemos aquí... Mira que pone todo espontáneo. Ese plano de la gente. Esa señora que parece el zorro, pero venida mucho más. ¡Qué bien! Estos conos en la cabeza. Como si no hubiera moda ninguna. Da igual. Pega con lo que te pongas. Escúchame, el cono de la cabeza pega con lo que te pongas. Con el animal print, con las rayas, con los lunares. Pega con todo. ¡Qué guapa la gente, por favor! Esto está repleto este momento histórico aquí en la ciudad de Murcia, desde luego. Bueno, yo quería brindar por todos los compañeros de los medios de comunicación de la región de Murcia, en especial por los de Siete Televisión. Esta noche son más de 30 profesionales los que están trabajando para que esta retransmisión les llegue a todos ustedes en la región de Murcia o más allá, porque por la web de Siete Televisión también se puede seguir en directo. Claro que sí. Y muchísimas gracias por confiarnos a los que dan nada. ¡Todo el mundo ha preparado! ¡Se oye el carrillón! ¡Vamos! ¡Ambiente vestido! ¡Vamos a cambiar de año! ¡Vamos a avisar de cuándo empiezan los cuartos! ¡Venga! ¡Los cuartos! ¡Todo el mundo quieto! ¡Cuatro cuartos a partir de... ¡Ahora! ¡Primer cuarto! ¡Segundo cuarto! ¡Los cuartos! ¡Tercer cuarto! ¡Cuarto! ¡Cuarto, cuarto! ¡Y campanadas a partir de ahora! ¡Campanadas! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Feliz 2019! Este señor no se inmuta. ¡Mueva a ese caballero! ¡Otro año más! Este señor no se mueve. ¡Mueva a ese caballero! ¡Otro año más y otro año menos! ¡Por favor! ¡Te quiero mucho! ¡La, la, 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 la! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz año para todos ustedes! Muchísimas gracias por estar acompañándonos. ¡Ay, señor, que nos graba! ¡Por favor, qué entusiasmo! ¡Qué momento, qué momento! ¡Por favor, que se cumplan todos vuestros deseos! ¡Quiero a todo el mundo! Como la que, aquella famosa que lo decía. ¡Quiero a todo el mundo! Y no he dicho 1964, como Carmen Sevilla. ¡Venga, que volvemos enseguida hasta ahora! ¡2019! ¡Venga, síguenos, Fabi! ¡Vamos! ¡Feliz 2019! ¡La gente se vuelve loca, por favor! ¡Soy la reina de las masas! Estamos viendo también miembros del equipo de gobierno municipal. Se han querido perder la transmisión aquí, en la Glorieta de España. En este momento histórico en la ciudad de Murcia. Desde aquí, ¡ojo! Desde aquí, para toda la región y para más allá. Enseguida nos vamos a situar en la Glorieta de España. Yo, mientras tanto, estoy pensando... ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? Sí, a ver. Yo pienso... Mis deseos, por supuesto, están relacionados con el amor. Con todo el mundo. Que hay que todo el mundo tenga salud. Que se lo vas a estupear, me he calado, de chapar, pero no pasa nada. Sorry. Me estoy disimulando muy bien. Creo que ha sido culpa mía. Yo, en este momento, lo que pienso es... Tú tienes... ¿Por qué no te desenvuelve? Suéltate, por favor. Imagino que estoy... Ya sabes que yo soy como soy. ¿Cuáles son tus deseos para 2019? Imagino que pienso lo que todos. Que el año que viene sean mejor que este. Y si no, que nos quedemos como estamos. Vamos a ver cómo está Nazaret. ¡Nazaret! ¿Cuáles son tus deseos para 2019? Que nos castemos, Luis y yo. No, 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 no. Lo ha, 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 ha. Gracias.